Omar, ¿no has visto al Julio? Es que tengo mucho que le ando marcando y no me contesta Y ya tiene rato que el Julio de verdad se ha portado No, 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 no lo he visto Me marcas cualquier cosa por favor, ok, bye, chao Ok, ya estás Yo te había tenido mil amores y que con una mujer no me bastaba Nunca imaginé que tu sonrisa a mí me dejara sin palabras Puede ser que tú eres la indicada Puede ser que te robaste mi alma No puedo explicar esto que siento Y no puedo detenerme y te lo advierto Es que tienes un no sé qué Puedes ser que tú eres la indicada Puede ser que te robaste mi alma No puedo explicar esto que siento Y no puedo detenerme y te lo advierto Es que tienes un no sé qué Que qué sé yo me hace sentir quién sabe cómo Tal vez era tu piel, tu voz Tu corazón me conquista, me trae el loco Tal vez ese no te mandó Para que yo te regara todo Tal vez ese no te mandó Para que yo Agarre el rollo No puedo explicar esto que siento No puedo explicar esto que siento Gracias.